bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión quiero explicarles por qué motivo cuando nosotros conectamos nuestro teléfono a la computadora y queremos darle acá en bypass frp nos sale file ahora quiero mostrarles vamos a esperar a que el programa responda está instalando en los drivers aún y dice file miren miren aparece file entonces en el teléfono no nos aparece ninguna ventana emergente aquí debería aparecer una ventana pero no aparece entonces quiero explicarles qué es lo que está pasando primero voy a omitir este programa voy a abrir este otro programa que ya los tengo aquí abiertos algunos utilizamos esto entonces cuando le damos acá en bypass auto bypass frp método 2 también nos sale file no nos quiere abrir él en la ventanita emergente aquí en el teléfono dice operación don't en este caso tampoco lo abrió este programa y tenemos un tercer programa que utilizamos que sería este al móvil frp cuando le damos acá esperamos a que esto se habilite a esta opción y podemos acá cambiar también y cuando le damos acá en estar frp vamos a ver qué vamos a ver qué es lo que hace esperando en estos tres programas me tira file miren file cuando tengamos este problema número uno tenemos que estar seguros que estemos reiniciando nuestra computadora por uno con controladores no firmados estos y estamos utilizando windows 8 o windows 10 en windows 7 no es necesario hacer este proceso aquí les voy a estar dejando el vídeo cómo reiniciar nuestra computadora con controladores no firmados aparte de eso después de haber reiniciado nuestra computadora tenemos que estar seguros que estamos instalando los drivers correctos vamos a ir acá y tenemos que tener los drivers correctos en este caso también les voy a estar dejando acá los drivers en este caso en esta computadora yo tengo todos los drivers instalados y me sigue tirando file así como acá me sigue tirando file no quiere funcionar ya he cambiado cables el puerto de carga está bien entonces también tenemos que tener nuestra nuestro teléfono conectado a una a una red de wifi ahora si me preguntan por qué el teléfono está en el menú entonces aquí lo importante es que yo les explique por qué motivo es que les sale file aunque el teléfono tuviera o no tuviera cuenta tendría que tirarme una ventanita emergente en donde yo pueda abrirlo pero en este caso no lo tira entonces después de tomar en cuenta estos puntos que les dije que reiniciar primero con controles no firmados los drivers bien instalados el cable original o un cable bueno el puerto de carga tienen que estar en buen estado si no no nos va a funcionar es lo único que necesitamos si pasamos a una computadora de windows 7 ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder esta computadora ahora es un windows 7 entonces quiero mostrarles acá que es un windows 7 miren es un windows 7 ahora bien vamos a hacer vamos a ver qué es lo que está sucediendo vamos a ver acá conectamos nuestro teléfono a la computadora aunque está en el menú tendría que tirarnos la dirección para poder entrar al google le vamos a dar acá en reset frp ahí no vamos a tocar nada le damos en reset frp le damos ok esperamos un momento vamos a esperar y miren nos tiró ahí el mensaje emergente para que nosotros podamos contar algo le vamos a dar en ver y nos va a llevar al buscador miren eso era lo que nosotros queríamos pero en este caso no nos llevaban en la otra computadora entonces si no les si les sale file en el programa es posible que sea su computadora no precisamente el teléfono o el cable pero vamos a pasar nuevamente a la otra computadora para que miren que voy a probar el mismo proceso con la versión 2 y nos da el mismo problema como ya les mencioné y vimos en la computadora de windows 7 que abrí el programa con la versión 2 aquí podemos ver que es en la versión 1 entonces lo voy a cerrar y voy a abrir la versión 2 aquí tenemos la versión 2 y vamos a ver cómo nos resulta este programita acá en esta computadora recuerden que esta computadora es el windows windows 8 miren versión 2 vamos a hacer el mismo proceso conectamos nuestro teléfono y esperamos a que lo reconozca la computadora esperamos un momentito ayer lo debió haber reconocido le damos acá en en bypass reset frp nuevamente le damos en ok file export no lo está reconociendo desconectamos conectamos nuevamente esperamos un momento vamos a ver qué sucede ahí le damos ahora en bypass frp vamos a esperar no lo está reconociendo vamos a ver por qué no lo está reconociendo desconecto el cable conecto voy a conectar bien acá miren este programa al parecer me está dando problemas acá voy acá en reset frp ok y miren ni siquiera lo reconoce entonces en este caso la computadora está dándome este problema entonces recuerden que si les sale file en el programa es posible que sea desde el puerto de carga el cable la computadora incluso entonces prueben con otra computadora porque no hay ninguna otra alternativa esto tendría que funcionar sí o sí de esa manera espero que les haya servido esta explicación y nos vemos en un próximo vídeo